Sabemos que es muy difícil precisarlo, pero ahora vamos a una aproximación. Se quedará medio plantel, solamente llegarán al próximo Mundial ocho jugadores, cinco jugadores. ¿Cómo tú ves esto? Porque la tarea para Escaloni debe ser muy complicada. ¿A quién dejó fuera? Bueno, esos son los grandes desafíos, Carlos Ramón, estimados colegas. Aprovecho para saludar al colega Jaime Mona también, un amigazo del Mundial de Qatar. Hemos compartido grandes momentos, así que un gran recuerdo verlo acá me emociona. Sí, sí, bueno, efectivamente tenemos el gran tema, el gran desafío que decía recién. Efectivamente, el gran desafío de Escaloni es cuántos jugadores deja fuera de los que fueron campeones del mundo. Creo que se va a decantar con tres o cuatro que naturalmente difícil que puedan llegar con una cuestión etaria. Y además porque ellos mismos vienen manifestando cierto desgaste físico. Me refiero, por ejemplo, a Franco Armani, Nicolás Sotamendi. No sé si Ángel Di María llega hasta el Mundial. Porque él mismo dio a entender que iba a dejar...